Adelante. Buenos días. ¿Llego demasiado pronto? Llegas justo a tiempo para un café. Me acabo de tomar uno. Muchísimas gracias. ¿Ah? ¿Le vas a hacer un feo a tu nuevo jefe? ¿Sí? ¿Soy la elegida entonces? No te sorprendas tanto. ¿Para qué pensabas que te había llamado si no? Para rechazarme amablemente. Como te dije, entrevisté a los dos candidatos que tenía pendientes y tú eres la que mejor impresión me has causado de lejos. Así que, si estás interesada, el puesto todavía es tuyo. Por supuesto que estoy interesada en el trabajo. ¿Lo dudabas? Bueno, mi hija Paula me dijo que estuviste ayer en la comisaría renovándote el pasaporte. Pensé que a lo mejor te interesaba más uno de esos trabajos que tienes en el extranjero. No, pero siempre es bueno tener un plan B. Esta misma tarde les escribo para declinar la oferta. Por cierto, tu hija es un encanto, ¿eh? Te causaste una gran impresión con ese retrato psicológico que le hiciste en dos minutos. Si no fue nada, si fue solo un juego. ¿Entonces cuándo empiezo? Mañana mismo. Si quieres, dale los datos a Celia para que prepare el contrato y puedes instalarte en tu nuevo despacho. Quiero que sepas que me hace mucha ilusión ese trabajo y que espero estar a la altura del reto. Eso no lo dudo. Pero sí hay algo que me inquieta un poco. Sea lo que sea, es el momento de hablar. Me dijiste que no te importaba poner tierra de por medio con tu ex. No irás a salir corriendo dentro de un par de meses. Necesito crear un equipo estable. Tranquilo. Si finalmente decides contratarme, no te voy a dejar en la estacada. Este trabajo es exactamente lo que necesitaba después de mi divorcio. Un soplo de aire fresco. Y tú eres el aire fresco que necesita esta clínica. Así que bienvenida, Borgo. Muchas gracias. Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien. Sí, yo también lo creo, la verdad. Gracias.